Hola a todos, queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un maravilloso vídeo de Tugbabuyukustun Yeni Inakiurek. Estén atentos a nuestro canal para conocer las novedades de Tugbabuyukustun Yeni Inakiurek. Tugbabuyukustun, una de las estrellas más conocidas y queridas de Turquía, se ha convertido en el nombre del que más se habla en los últimos días. El famoso actor hizo sinceras confesiones sobre su vida privada y su carrera. Aquí están las notables declaraciones de Tugbabuyukustun y la historia de las dificultades que experimentó. Tugbabuyukustun, una de las actrices más exitosas de la televisión, ha estado en la industria durante muchos años. Buyukustun, quien se ganó los corazones de millones de fanáticos con su talento actoral único y su belleza, recientemente hizo confesiones sinceras sobre su vida privada y su carrera. Aquí está la historia de esta confesión. Tugbabuyukustun es conocido como uno de los actores más respetados y queridos de la televisión turca. Siempre ha sido elogiado por sus exitosas actuaciones en diferentes proyectos y su interpretación de personajes fuertes. Sin embargo, ha revelado que suele haber una gran diferencia entre su imagen pública y su mundo interior. Nadie me cree y esta es una situación muy difícil, dijo el famoso actor, explicando lo difícil que es encontrar el equilibrio entre su vida privada y su carrera y expresarse. Buyukustun afirmó que las expectativas creadas por los medios y los fanáticos no coinciden con su personalidad y sentimientos reales. Tugbabuyukustun afirmó que es un nombre seguido constantemente en las redes sociales y el mundo de las revistas, y esta situación obstaculiza su libertad y su esfuerzo por ser ella misma. Hablar constantemente de su vida privada y cuestionar constantemente sus decisiones personales afectaba a su gran superior tanto emocional como psicológicamente. Estimados espectadores, siempre estaremos aquí con las noticias de Tugbabuyenín. Estén atentos a nuestro canal para conocer los detalles de las noticias. Adiós.